Hola amigos hoy os traemos dos líquidos españoles de mad alchemist lab son dos líquidos que nos dieron a la expo vape nos dio directamente al verde blast y nada vamos a pasar a lo que es la presentación bueno chicos deciros que tenemos los dos botes que nos dio el bus y vi y el fuego es el blogger estos son botes de muestra vale también los tiene en los tienen 30 mil litros y ahora en 100 mil litros los de 30 mil litros son de este estilo o sea con son botes de plástico con tapón de seguridad y pipetilla para el gripeo o para el vaciado por aquí adelante tenéis lo que es bueno lo que es el nombre del líquido pues el dibujillo chulo que le suele poner siempre al ver y en este caso pone a cuánta nicotina está que es a 3 miligramos y a cuánto cuánto contenido lleva el bote vale por este lado vienen las advertencias de seguridad y el logotipo de mad alchemist y nada por aquí como podéis ver eso todo de la expo vape es un bote de prueba nada pues chicos vamos a a pasar a lo que es la cata se me olvidó deciros que todos vienen 50 por ciento de vg y 50 por ciento de pg pues pasamos a lo que es la cata de líquido bueno chicos vamos a empezar con el proverso según el fabricante dice que es una piña con pica pica una piña pica pica que es dulce fresquita y con con toques cítricos tengo aquí en la luz más tarde el sabor de la piña se nota mogollón está buenísimo es una piña es dulcita el pica pica no es que le note mucho voy a darle de nuevo se nota muy poquito se nota también cítricos y el pica pica se nota muy muy poquito es muy tenue pero está buenísimo pasamos al siguiente cambio lo que es el atomizador y bueno chicos ahora vamos a pasar con el bus y según el fabricante dice que es tabaco dulce con toques de leche argentina y miel lo tengo aquí en el tsunami 24 pues sí es un tabaco dulce mezcla muy bien sobre todo con la miel la miel se nota en el sabor del tabaco pues se nota bastante el sabor de la miel y el dulce leches es muy termino se nota muy muy poquito hacen una buena combinación está muy rico si te gustan los tabaquiles este está buenísimo pues nada darle las gracias a albert por darnos estos dos líquidos tiene una gama de líquidos extensa de momento a probar estos dos pues aconsejo que por lo menos los probéis porque están buenísimos nada hasta aquí la revisión de estos más que están bien y y y y y y y y y Gracias.